Y con la bendición de Dios, una vez más, el Ministerio de Alabanza y Adoración, Manantial de Vida, presenta su segunda producción titulado, Jehová es mi pastor, y a su nombre. A ver, a ver con las manos arriba, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, a su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, vamos, alábales. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y quien es el que vive, Cristo vive, y quien es el que salva, Cristo salva, y quien es el que vuelve, Cristo viene, a su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios. Y vamos con pozo lavando, con las palmas, arriba, arriba las palmas, arriba las palmas. Y no temeré a nadie, porque tú estarás conmigo. Y como corderito yo saltaré, y en tu presencia mi buen pastor, y como corderito yo saltaré, y en tu presencia mi buen pastor. Y a tu lado soy feliz, y como me gozo mi Jesús, y a tu lado soy feliz, y como me gozo mi Jesús. Jehová es nuestro pastor, aleluya, nada nos faltará, vamos con pozo, y a su nombre, gloria a Dios. Y vamos con pozo lavando, al que envidia, con las palmas, arriba, arriba, arriba las palmas. Aleluya, y quien es el que vive, Cristo vive, y quien es el que vuelve, Cristo viene, y quien es el que salva, Cristo salva. Vamos a ir, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo para Cristo, con gozo para Cristo, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, saltando y danzando, saltando y danzando para Cristo. Te seguiré, mi buen pastor, y todos los días de mi vida, Te seguiré, mi buen pastor, y todos los días de mi vida, Y porque siempre me guiarás, con tu mano, mi Señor. Y porque siempre me guiarás, con tu mano, mi Señor. Como corderito, y yo saltaré, y en tu presencia, mi buen pastor. Y como corderito, y yo saltaré, y en tu presencia, mi buen pastor. Y a tu lado soy un güeylis, y como me gozo, mi Jesús. Y a tu lado soy un güeylis, y como me gozo, mi Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sed o desjusticia. Con amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi pastor, y nada ni nada me faltará. La Jehová es mi pastor, y nada ni nada me faltará. Y no temeré a nadie, porque tú estarás conmigo. Y no temeré a nadie, porque tú estarás conmigo. Y como corderito yo saltaré, y en tu presencia, mi buen pastor. Y como corderito yo saltaré, y en tu presencia, mi buen pastor. Y a tu lado soy un güeylis, y como me gozo, mi Jesús. Y a tu lado soy un güeylis, y como me gozo, mi Jesús. Y a tu lado soy un güeylis, y como me gozo, mi Dios. Batiendo las manos, batiendo las manos, batiendo las manos para Cristo Como corderitos andaremos, danzaremos en tu presencia, oh mi Dios Y trayendo reforma, seguimos adelante, contra vientos y mareas Alabando con gozo, al que vive para siempre, aleluya Aleluya, vamos, saltando, saltando y danzando, saltando y danzando, saltando y danzando para Cristo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Él vive, aleluya Vamos ahí, a ver como danzas para el Señor, vamos ahí, aleluya Gloria a Dios Eso Con gozo para Cristo Saltando para arriba, dime quién vive, saltando para arriba, gloria a Dios Saltando para arriba, dime quién vive, saltando para arriba, gloria a Dios Saltando para arriba, dime quién vive, saltando para arriba, gloria a Dios Doy una vueltecita para Cristo, doy otra vueltecita para Dios Y yo danzo para aquí, y yo danzo para allá, y yo danzo para aquí, y yo danzo para allá Aleluya Aleluya, 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 vamos Cristo, Cristo vive, Cristo, Cristo vive, Cristo, Cristo vive Vamos con gozo ahí Una vueltecita Para Cristo Y otra vueltecita para Cristo, aleluya Y otra vueltecita para Cristo, aleluya No te adoramos, oh Dios, aleluya Con gozo, Señor Porque tú cambies en otro la mente, baile Vamos, aleluya Y dime quién vive Cristo vive Dime quién salva Cristo salva Y a su nombre Gloria a Dios Saltando para arriba, dime quién vive, saltando para arriba, gloria a Dios Saltando para arriba, dime quién vive, saltando para arriba, gloria a Dios Vamos arriba Doy una vueltecita para Cristo, aleluya Doy una vueltecita para Cristo, aleluya Saltando para arriba, dime quién vive, saltando para arriba, gloria a Dios Saltando para arriba, dime quién vive, saltando para arriba, gloria a Dios Vamos con regocijo, aleluya Yo danzo para aquí, yo danzo para allá Yo danzo para aquí, yo danzo para allá Vamos, aleluya Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Aleluya con las palmas Que suenen, que suenen las palmas, aleluya Dime quién vive, dime quién vive, Cristo vive Dime quién vive, dime quién vive, dime quién vive, Cristo vive Oh Dios poderoso Él vive, Él vive, Él vive, vamos con gozo A tu nombre, gloria a Dios A tu nombre, gloria a Dios Yo danzo para aquí, yo danzo para allá 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 Porque tú vive de los hilos por los hilos Aleluya Aleluya Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo vive A su nombre Gloria a Dios Te alabamos papito lindo Eres todopoderoso, Jehová Y nunca nos cansaremos De darte gracias, oh Dios mío Porque nos diste vida Cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados Vamos a alabale con gozo, amado hermano A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Alabale con toda libertad Allí Dios muestra tu amor para con nosotros En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Aleluya, 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 aleluya Gracias te damos, oh mi buen Jesús Muy agradecido, me elevó mi canción Porque en un madero Sufriste tú por mí Y me diste vida, paz y salvación Y me diste vida, paz y salvación Y tu hermano dígame dónde estará Y tu amiga, dígame dónde estará En aquel gran día ¿Qué será de ti? Esfuérzate un poco más Cuálta poco ya Esfuérzate un poco más Cuálta poco ya Moriste en un madero Tan solamente por amor Por amor a nosotros Aleluya Quién es el que vive Cristo, grito Quién es el que vuelve Cristo, grito Quién es el que reina Cristo, grito Vamos un grito de júbilo Vamos ahí Alá, vale Queremos saludar a todos nuestros hermanos pastores Nuestro hermano pastor Víctor Jiménez y esposa Y a todos nuestros hermanos de la iglesia de Química Sigan adelante Allá en el cielo Mi nombre escrito está Con letras de oro Mi nombre escrito está Aleluya Cuando Él me llame Yo responderé Con gozo le diré Aquí estoy Señor Con gozo le diré Aquí estoy Señor Vamos cántale, cántale con gozo Y tu hermano dígame Dónde estará Y tu amiga dígame Dónde estará En aquel gran día ¿Qué será de ti? Esfuérzate un poco más Cuálta poco ya Esfuérzate un poco más Esfuérzate y sé valiente Sé fiel hasta la muerte Y Él te dará la corona de la vida También queremos saludar a nuestros hermanos pastores Pelario Rojas y familia Pelario Rojas y familia Dacio Sacramento y familia Julián Camones y familia Julián Camones y familia Sigas adelante Esfuérzate un poco más Esfuérzate un poco más Trabajemos para el Señor A tiempo y a fuera de tiempo Gloria a Dios, aleluya Para que un día El Señor nos pueda dar un premio especial Y desde los cielos desciende Ríos de agua viva para tu vida Vamos, recibelo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Aleluya Vamos, pueblo Con las palmas para Cristo Espíritu Santo Empieza a tocar ahora Corazones Aleluya Vamos, cántale con toda libertad Aleluya Necesito cada día De tu amor a mi Dios Necesito cada día De tu unción Oh mi Dios Siento que yo muero hoy Si tu amor no está Siento que yo muero hoy Si tu unción no está Necesito cada día De tu amor Oh mi Dios Necesito cada día De tu unción Oh mi Dios Siento que yo muero hoy Si tu amor no está Siento que yo muero hoy Si tu unción no está Vamos, levanta tu mano Dile, dile Necesito más Más poder Necesito más Más unción Quiero que tu unción Quiero que tu amor Nunca falle en mi Nunca falle en mi Quiero que tu unción Siempre posee en mi Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya 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 Entrégale mi corazón ahí Vamos, recibelo, recibelo Necesito más, dile Necesito cada día de tu amor, oh mi Dios Necesito cada día de tu sion, oh mi Dios Siento que yo muero hoy, si tu amor no está Siento que yo muero hoy, si tu sion no está Necesito cada día de tu amor, oh mi Dios Necesito cada día de tu sion, oh mi Dios Siento que yo muero hoy, si tu amor no está Siento que yo muero hoy, si tu sion no está Necesito más, más poder Necesito más, más sion Quiero que tu amor, nunca falle en mí Quiero que tu sion, siempre pose en mí Necesito más, más poder Necesito más, más sion Quiero que tu amor, nunca falle en mí Quiero que tu sion, siempre pose en mí Necesito más de tu presencia Necesito más de tu amor, Señor Toca favor a tu pueblo Más, más, más aleluya Oh gloria, gloria, Dios aleluya Dale palmas ahí A ver, vamos iglesia Todos arriba, saltando, 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 saltando Con vos, con vos, con vos Arriba las manos, arriba las manos Y nos vamos por Cerro de Pasco Cusco, Ayacucho Llevando este mensaje cantado Victorioso Poderoso Maravilloso Aleluya Los hijos de Sion Se gozan en su rey Cantando, cantando Con palmas y danzas Los hijos de Sion Los hijos de Sion Se gozan en su rey Cantando, cantando Con palmas y danzas Cantan alabanzas Al rey de reyes Cantan alabanzas Al rey de reyes Nunca se callan No temen a nadie Nunca se callan No temen a nadie Levanto mis manos Yo proclambo victoria Levanto mis manos Yo proclambo victoria Doy una vueltecita Proclambo victoria Doy otra vueltecita Proclambo victoria Levanto tus manos Aleluya Porque nos dio victoria Él nos dio victoria Ya en la cruz del Calvario Él rompió toda cadena Cántale con toda libertad Aleluya Y declarale Cristo nos hizo Libre, libre 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 Cristo nos hizo libre Los hijos del tío se gozan en su rey Cantando, cantando con palmas y danzas Los hijos del tío se gozan en su rey Cantando, cantando con palmas y danzas Cantan alabanzas, rey de reyes Cantan alabanzas, rey de reyes Nunca se callan, no temen a nadie Nunca se callan, no temen a nadie Vamos arriba de las manos Levanto mis manos, yo proclambo victoria Levanto mis manos, yo proclambo victoria Doy una vueltecita, proclambo victoria Doy otra vueltecita, proclambo victoria Aleluya A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Aleluya Hey, 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 hey Vamos con gozo Y recorriendo por todas las iglesias de Cochamarca Cochamarca Yanucaya Yanquijirica Soque Sigan adelante con Cristo Jesús Aleluya Levanto mis manos, yo proclambo victoria Levanto mis manos, yo proclambo victoria Doy una vueltecita, proclambo victoria Doy otra vueltecita, proclambo victoria Y nos vamos también por todas las iglesias de Barranca Chancay Chancayillo Y nuestra amada iglesia de San Bartolomé Huacho Sigan adelante Predicando el Evangelio de Jesucristo También saludamos A las iglesias de Farán Huamboi Santo Domingo Raxanga Churín Adelante con Cristo Jesús Y esto es Cumbia Para ti Señor Bien Y ahora Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Que suene Que suene Y todos hacemos Pasito pa' delante Pasito pa' atrás Pasito pa' delante Pasito pa' atrás Pasito pa' delante Pasito pa' atrás ¡Hala, vale! Saludamos también A nuestro hermano Armando Jiménez Y esposa Y la pequeña Y la pequeña Y todos decimos Siempre pa' delante Nunca pa' atrás Siempre pa' delante Nunca pa' atrás Siempre pa' delante Nunca pa' atrás Cristo Cristo, Cristo, Cristo Vive, Cristo, vive Aleluya Alárale con gozo Alárale con gozo Mucho tiempo perdido Estaba yo sin Jesús Buscaba yo consuelo Una esperanza de vivir Mucho tiempo perdido Mucho tiempo perdido Estaba yo sin Jesús Buscaba yo consuelo Una esperanza de vivir Ya no vivas perdido Ya no vivas perdido Búscalo a Jesús Pide eterna Te dará Si tú vienes pues a Él Ya no vivas perdido Búscalo a Jesús Pide eterna Te dará Si tú vienes pues a Él Y saludamos De una manera tan especial Al Ministerio de Alabanza Y Adoración Nueva Jerusalén Por Cerro de Pasco Adelante nuestro hermano Ronald Ven amado amigo Ven a Cristo Él te necesita hoy Él quiere librarte Aleluya Y para la pequeña Tamariz Y el pequeño Misael Pero un día Mi Jesús Tocó mi corazón Le entregué Mi vida Ahora mismo Muy feliz Pero un día Mi Jesús Tocó mi corazón Le entregué Mi vida Ahora mismo Para Él Ya no vivas perdido Búscalo A Jesús Pide eterna Te dará Si tú vienes pues a Él Ya no vivas perdido Búscalo A Jesús Pide eterna Te dará Si tú vienes pues a Él Vamos Vamos Ministerio de Alabanza y Adoración Balantial de Vida Balantial de Vida Vamos Pastor Javier Jiménez Erika Sacramento Roger Jiménez Zaira Verabendi Y un saludo Y un saludo tan especial Para nuestro Pastor Víctor Jiménez Y familia Y familia Y familia Y familia Ejilca Ya no vivas perdido Búscalo A Jesús Pide eterna Te dará Si tú vienes pues a Él Aleluya Él te necesita Amado amigo Ven a Cristo Aleluya Él te dará Salvación y vida eterna Vida en abundancia Y otra vez Como ayer El Ministerio De Alabanza y Adoración Manantial de Vida Eso 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 Zaya para Cristo Vamos Roger Toca el teclado para Cristo Eso 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 Así Así Pasito para aquí Así Así Pasito para allá Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Aleluya Vamos Vamos Canta alemano Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Eres mi luz Mi salvación Mi fortaleza Eres tú Eso Eso Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Eres mi luz Mi salvación Mi fortaleza Eres tú Te alabaré Te alabaré Oh mi señor Con todo mi corazón Me gozaré Me alegraré Porque me has dado La salvación Te alabaré Oh mi señor Con todo mi corazón Me gozaré Me alegraré Porque me has dado La salvación Eso Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo Saltando para aquí Saltando para allá Con alegría Y cómo danzan Los hermanos De Juliaca Uno Y nos vamos a Bolivia Cochabamba La Paz Santa Cruz Vamos Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Desde el interior No correrá Un manantial de agua viva Los que confían en Jehová Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion En el interior No correrá Un manantial de agua viva Te alabarán en Jehová Con todo mi corazón Con todo mi corazón Me gozaré ¿Por qué me alegrarán en Jehová en Jehová en Jehová Cada mañana? Cada mañana con mucha devoción Oye hermano Sigue adelante Clama a mí Clama a mí y yo te responderé Dice el Señor Dios mío Dios mío Eres tú De madrugada te buscaré Eres mi luz Mi salvación Mi fortaleza Eres tú Dios mío Dios mío Eres tú De madrugada te buscaré Eres mi luz Mi salvación Mi fortaleza Eres tú Vamos Javier y Roger Jiménez Zayda y Erika El ministerio Manantial de vida Con mucho amor Para ti Jesús Te amo Señor Y desde Cochamarca Perú Para Cristo La voz melodiosa Y desde Cochamarca Y desde Cochamarca Me ha guardado Me ha guardado y salvado Aleluya Nunca 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 te dejaré Nunca 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 te dejaré Serviste mi decisión Nunca poderte dejar Nunca poderte dejar Serviste mi decisión Con amor Con amor eterno Cristo 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 Aleluya Aleluya Serviste mi decisión Serviste mi decisión Nunca poderte dejar Nunca poderte dejar Nunca poderte dejar En cada momento En cada momento Que nuestra mirada Siempre Este en Jesucristo Todos los días Todos los días de mi vida Te alabaré Mi Señor Porque eres grande Y poderoso Y no hay nadie Como tú Todos los días De mi vida Te alabaré Mi Señor Porque eres grande Y poderoso Y no hay nadie Como tú Y nos vamos Recorriendo Todo el Perú Llevando Este mensaje Cantado Todos los días De mi vida Te alabaré Mi Señor Porque eres grande Y poderoso Y no hay nadie Como tú Saludamos A mis padres Dacia Sacramento Y a mi mamita Y de Elisa Jiménez Y a mis hermanos Elvis Galef Y a todos los jóvenes Lidia Rosana Norma Jesús Aleluya Y todos Solo está la voz Decimos Cristo Cristo Vive Aleluya La mieza es mucha Más los obreros Poco ¿Quién dirá? Ven aquí Señor Gloria a Dios Nuestro trabajo En el Señor No es en vano Pues Él un día Nos premiará Aleluya Trabajemos para el Señor Trabajemos para el Señor Y ocupados Debemos de estar En la viña del Señor Jesús Trabajemos para el Señor Trabajemos para el Señor Y ocupados Debemos de estar En la viña del Señor Jesús Hay campos blancos para predicar Hay campos blancos para predicar Mucha gente muere sin salvación Mucha gente muere sin Jesús Hay campos blancos para predicar Hay campos blancos para predicar Mucha gente muere sin salvación Mucha gente muere sin Jesús Trabajemos siempre con el Señor Hoy ocupados Debemos de estar en la obra Porque pronto viene Él A llevar a su pueblo Y quiero saludar también de una manera muy especial A mi querida madre Justina Lucas Siga adelante En los caminos del Señor El Señor te premiará Grandemente ¿Quién dirá? ¿Quién dirá Señor? ¡M aquí! ¿Quién dirá Señor? ¡M aquí! ¡Envíame a mí! ¡Envíame a mí! ¡Qué listo estoy! ¡Envíame a mí! ¡Qué listo estoy! Hay campos blancos para predicar Hay campos blancos para predicar Mucha gente muere sin salvación Mucha gente muere sin Jesús Hay campos blancos para predicar Hay campos blancos para predicar Mucha gente muere sin salvación Mucha gente muere sin Jesús También saludamos Muy especial a nuestros hermanos Serafín Veramendi y su amada esposa Marta Carrera Nuestra hermana Yuli Dios le bendiga y adelante con Cristo Jesús Vamos con las palmas Las palmas para Cristo Las palmas para Cristo Las palmas para Cristo Las palmas para Cristo Hay campos blancos para predicar Hay campos blancos para predicar Hay mucha gente muere sin salvación Mucha gente muere sin Jesús Hay campos blancos para predicar Hay campos blancos para predicar Mucha gente muere sin salvación Mucha gente muere sin Jesús También queremos saludar También queremos saludar de una manera especial A ti mi Dios A ti mi Dios Aleluya Oh Señor Hoy venimos en este día Un corazón dispuesto y humillado Un corazón dispuesto y humillado Dios Reconociendo que sin ti Nada podemos hacer Nada podemos hacer Levantamos nuestra voz a ti o Dios Y decimos en este día Y decimos en este día Padre Que tú vendrás por una iglesia preparada Por una iglesia que te clama Oh Dios Por una iglesia que esté ferviente Padre amado Cristo vendrá Cristo vendrá A llevar a su iglesia Él vendrá Con voz de mando descenderá Y su iglesia Y su iglesia Y su iglesia muy gozosa Se irá con él La tropeta sonará Jesucristo vendrá A llevar a su iglesia Él vendrá Con voz de mando descenderá Y su iglesia muy gozosa Se irá con él Las trompetas sonarán ¿Dónde estarás aquel día? Cuando Cristo volverá Haciendo su voluntad ¿O estarás desfiado? ¿Qué será de ti al final? ¿Qué será de ti al final? Al final Cuando lloras Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar Las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza Y el futuro en cierto espera Y las fuerzas se agotan en el desierto Muchas veces me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir A pesar que el viento nos aprieta Puedes tener felicidad, fe y esperanza Cuando no puedes seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Los valientes se gozarán En las bodas del Cordero con Jesús Mas los cobardes lamentarán Por no haber soportado Las pruebas ¿Qué será de ellos al final? ¿Qué será de ellos al final? ¿Dónde estarás aquel día? Cuando Cristo volverá Haciendo su voluntad ¿O estarás desviado? ¿Qué será de ti y al final? 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 Cuando Cristo ha de volver ¿Qué estarás haciendo? Y preparémonos cada día Hay tanta gente que se pierde Y no sabe qué hacer ¿Dónde estarás aquel día cuando Cristo volverá? ¿Haciendo su voluntad o estarás desfiado? ¿Qué será de ti y al final? ¿Qué será de ti y al final? Te agradecemos oh Dios Porque nos brindas una oportunidad más De poderte alabarte oh Dios Y gracias por hacer realidad una vez más esta producción Gracias Señor, gracias Padre Gracias por ver el video